Buenos días, muy buenos días, mis espartanos y espartanas de las máquinas de coser. ¿Cómo les va? Hermanos, ¿cómo andan? Bueno, aquí es, hoy es 10 de enero de 2023. Comenzamos un nuevo año y hay que hacer alguna cosita. Está muy tranquilo por acá. Yo también estuve un poco tranquilo, pero bueno, siempre, siempre llega alguna víctima. Siempre llega alguna víctima. Vamos a ver esta máquina que, no sé, es lo que nos compete. Voy a poner el celular acá y vamos a comenzar. Sí, señor. Bien, ¿cómo han pasado? ¿Cómo han estado? Hace días que estoy subiendo muy poco video. También he arreglado poca máquina. No, no vamos a andar diciendo que, wow, qué montón de máquinas tuvimos. Creo que reparamos ayer un par. Hoy arrancamos con esta. Y vamos a ver. Bueno, ¿qué le pasa a esta moza? Bueno, el cliente se queja que la máquina rompió una aguja y después de eso hace esto. A ver si se llegara a ver. Tengo un amigo en Argentina que tiene este mismo problema. Se mete el hilo por debajo del impelente, por debajo de esto, el hilo de la aguja. Este, dice que rompió una aguja. Bueno, yo lo veo firme, esto. Esto no tiene que tener juego. No tiene que tener juego así. Tiene que estar firme. Y eso es un casquillo que tiene abajo. Y ¿qué pasa? Eso, ¿qué pasa? Tal vez esté firme porque tiene hilo metido abajo o un pedacito de aguja o no sé. Entonces hay que desarmar y ver qué pasó acá. Cuál fue el problema que tuvo el amigo. Así que vamos a ver. Una persona me preguntaba si se podía agrandar la puntada de esta máquina. No, no se puede. El máximo es el que tiene y no se puede. Porque acá tiene un rodillo que no se puede modificar. Y lo que se podía hacer, no, no se puede. No se puede. Acá lleva una pieza que trabaja dentro de una ranura. Acá. Este, que es esta. Esta misma tiene una patita que calza en esta ranura. Ahí adentro. Y lo único que se puede hacer para que tenga punta grande es que no tenga juego. Bueno, voy a... ¿Qué pasó, Sherlock? Este, voy a sacar el impelente. A ver qué pasó. Vamos a sacar esta pieza. A ver con qué nos encontramos abajo. Es un tornillo que la libera y vamos a ver. ¡Vamos ahí! Bien, vamos a poner a grabar. Vamos a poner a grabar y vamos a ver qué pasó acá. ¿Sí? Este... Y tengo que sacar la pieza y ver cómo se ha comportado. Está todo bien. Bueno, vamos a buscar un tornillador. Y sacamos todo. Buenísimo. Vamos a inclinarla. Y esto... Tiene que tener... Tiene que tener... Tiene que tener... Espero que se esté viendo. Se ve. Uf, ahí está el tornillo. Creo que está ahí. Cerro, ¿Qué te pasa, Cerro? Cerro. Acá está el tornillo. Ah, ah. Bien. A ver si lo podemos sacar. Vamos a ver, vamos a ver. No, voy a tener que... No, voy a tener que... Desarmar. No me va a quedar otra. No me va a quedar otra. Ustedes van mirando. No me va a quedar otra. Capaz que tiene algo metido abajo. Capaz que se aflojó el tornillo. No sé. Capaz, capaz, capaz. Hasta que uno no... No... Haga lo que tiene que hacer. Ahí está. Esto, esto. Dos tornillos. Un resorte que tiene acá. Que no se nos pierda. Y ahora vamos a sacar este otro tornillo. Vamos. Está bien apretado. Ya me acuerdo de esta máquina. Creo que esta máquina la trajeron hace un tiempo atrás. Y le adapté... Este tornillo. Quedó muy bien, ¿eh? Hola, Charlotte. Hola. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Estás bien? Seguro. Ahora que podés entrar y salir, que yo te dejo abierto para que entres y salgas. No me hablas más. Te desapareces. Aparte, tenés un amigote rubio que te viene a buscar acá la puerta. No sé quién es. No lo conozco del barrio. Bueno, vamos a ver qué... ¿Qué acontece? Acá está la aguja. Marcó ahí. Y eso es lo que mete el hilo para abajo. Bueno. Muy bien. No quiero que se me caiga nada acá. Así que voy a poner esto provisorio con un tornillo. Y voy a ver... ¿Qué nos encontramos acá? Vamos a tomar un mate. Bueno, este problema es muy común. Es muy común. Estoy mirando a ver qué tiene adentro. Capaz que tiene... Hay que sacarle esta rebarba. Que tenemos acá. Y después volver a armar. Ya que estamos, lo pulimos y lo hacemos todo. Bueno, hago pausa mientras pongo la... Esta cosa en condiciones. Está para ahí. Bueno, esto quedó así. Ya está pronto. Le saqué todas las rebarbas. Y ahora hay que armarlo. Hay que hacer eso. Sí, señor. Bueno. Vamos a poner esta pieza. Normalmente esta pieza... Vamos a sacarlo. No vamos a hacer a la gané. Ven que este engranaje tiene unos dientes de un lado, del otro lado todo entero. Normalmente esta pieza... La parte que tiene lo que engancha a la lanzadera va en sentido contrario. A donde no tiene dientes. Por lo general. Bueno. Vamos a ver, dijo un ciego. Vamos a ver. Es importante que quede sin juego esto. Esto en el sentido contrario a esa balona. Ahí está. Por ahora está sin juego. Y ahora ponemos el tornillo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Acá tenemos el destornillador. A ver. Vamos a ver. Vamos para el otro lado. Un poquitito ahí. la verdad que nunca me había pasado un tornillo que entrara tan bien bueno, esto quedó sin juego esto quedó así las dos cremalleras ven que cuando una entrega siempre están en contacto cuando ésta está entregando ésta ya agarró nunca puede haber un diente libre es así como va tienen que ponerlo de esa manera después al amigo de buenos aires que me decía este tornillo no va flojo si se pone pesada la máquina tenés alguna cremallera mal algo torcido pero no puede quedar flojo tenés que apretarlo el tornillo que vaya el tornillo que se aprieta de acá ¿por qué? porque primero le vas a quitar recorrido primero, segundo vas a terminar rompiendo la rosca del tornillo lo correcto es tenerlo apretado que es como va ahora voy a hacer un dibujito para que comprendan algunas cositas que no que no están claros con los tornillos ahora voy a hacer un dibujito pero primero vamos a lo primero vamos a lo primero vamos a tomar un mate eso es lo primero no puse el mago vamos a poner el mago ahora armamos todo ponemos el resorte buscamos los dos tornillos ponemos la tapa abajo acá tenemos otro bien bueno ahora vamos a ver cómo se comporta vamos a mostrar igual unas cositas más muy bien cómo pesa esto a ver a ver si podemos mostrar no no vamos a poder mostrar voy a penebrar la máquina con un hilo blanco para que se vea ¿si? ya seguimos bueno la aguja la aguja está inclinada así vino yo la tengo que poner derecha pero si miramos ven que el ojo de la aguja queda ¿ven el hilo? está al ras del impelente lo logran distinguir? a ver si lo podemos ver mejor desde otro lado ven que está al ras del impelente es como tiene que quedar después baja un poquito pero ella queda al ras del impelente es como tiene que trabajar si se va muy abajo el hilo se va a meter acá abajo entre el impelente se va a meter entre el impelente y la parte de metal de abajo eso es por emero porque tiene juego así esta pieza que no lo tiene que tener juego así al moverse así significa que tiene espacio entre el impelente la parte de abajo del impelente y la carcasa de la máquina estas máquinas yo sé que están dando ya porque es un problema típico y es una solución que toda la vida lo solucioné ¿qué hay que hacer cuando tiene juego? fijarse que el casquillo esté sano que no tenga juego esto acá abajo tiene un casquillito donde trabaja el engranaje es lo que tenemos que mirar bien voy a poner la la aguja como va antes que nada voy a sacar esta aguja y voy a ver que aguja le puso porque hay agujas un poquito más largas desde el ojo hasta la parte de arriba no de la punta la aguja nunca se mide de la punta bien 135 por 17 esta le anda bien ahí está bueno ¿cómo se mide una aguja? pongo pausa y ya les muestro bueno las agujas se miden así de la cabeza de acá de la cabeza hasta el ojo esa es la medida que tenemos que tomar hasta el ojo esta tiene 3.9 si yo tomo esta otra me va a variar 4.5 si agarro UI 128 gas 4.4 pero al ojo tiene 3.9 a eso lo que voy si uso 135 por 17 al ojo 3.9 y a la punta 34.5 o sea hasta la punta la punta no se mide se desestima la punta hasta el ojo hay hay que lío que hice esta de acá esta es la que me trajo el señor y vamos a poner esto acá vamos a bajar un poquito esto bueno y seguimos voy a tomar mate ahora voy a explicar unas cosas sobre los tornillos ya lo he dicho varias veces que a veces nos parece tan sencillo pero muchas veces el usuario yo soy usuario también en algunas otras ramas soy usuario y el usuario no no le resulta fácil por más que muchos eruditos digamos que fácil que tontería no a veces no es así bien derechita ahí está bien vamos a poner la caja de boina la lanzadera caja de boina a ver oh y por qué me quedo me quedo retrasado mira por qué me quedo así no debería bueno vamos a mostrar bueno esto me quedo ven que no llega a pasar la aguja para atrás la lanzadera está mal eso se regula ya lo expliqué muchas veces pero no está de más refrescar un poquito la memoria guardar el calibre hay que inclinarla hacia atrás y eso es de acá este tornillo es un excéntrico que atrasa y adelanta la lanzadera a voluntad que disparate a voluntad fenómeno espero que se vea llave 11 no es 10 mirá vos está sujo esto con razón seguro el hombre me dijo la trato de poner a punto y no me da eso porque está mirando muchos videos en youtube por eso no mire videos en youtube voy a mirar porque creo que le puse una arandela de presión acá no crees mal voy a mirar de vuelta bien y ahora una vez que corrobore que está todo en su lugar aguanto el tornillo en su posición y aprieto la tuerca para que no se salga de ese lugar el tornillo llave 10 voy a buscar una llave 10 una llave 10 una llave 10 una llave ahora esto quedó así viene la lanzadera, vemos la punta ahí y ven que va para atrás de la aguja, bueno esto ya está, vamos a ponerlo a andar vamos a probarlo, incluso lo voy a probar con el hilo que me trajo el hombre, ahora lo voy a probar así porque muchas veces, aunque parezca mentira, el hilo influye vamos a sacar el hilo, perfecto está sacando el hilo de abajo, bueno no me importa muy bien señores, acá está la costura y abajo, ya no hizo más esas pelotones de hilo, quedó demostrado que el problema cuál es, bueno voy a penebrarla con el hilo del amigo y voy a poner el pizarrón, les explico algo sobre los tornillos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!